Gustavo León, mi emprendimiento es Inversiones Pescadores. Como emprendedor, como una persona responsable, atenta, dedicada al servicio, siempre disciplinado. Gracias a Dios hemos logrado incursionar con la iniciativa de crear productos personalizados para damas, caballeros y niños. El proceso de formación fue espléndido también, fue bastante claro, preciso. No dejen pasar esta oportunidad, es excelente la iniciativa del Banco de Venezuela. Bueno, nosotros utilizamos básicamente el punto de venta muy sencillo de usar, práctico. La liquidación es muy rápida y todo funciona perfecto. A todos los emprendedores que están comenzando hoy en día, les digo que no se ritmen, siempre podemos seguir adelante y cumplir todos nuestros sueños. Emprende BDB, te forma, te impulsa y te hace crecer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!